También en el programa anterior de Anacronis TV, tuvimos el History Mode y les contábamos sobre la tercera generación de consolas en una primera parte y justamente hoy tenemos la segunda parte en donde nos vamos a meter de lleno en el catálogo de esas dos consolas que fueron la Sega Master System y la NES de Nintendo o bueno Famicom en Japón. Antes de entrar en el catálogo glorioso que tuvieron ambas consolas quiero decirles que no solo fueron digamos las dos únicas consolas sino que también hubo otras consolas como la Atari 7800, una consola que no tuvo mucho éxito o como el Spectrum de Sinclair, el ZX Spectrum. También estaba por ejemplo Sharp, una compañía que venía del rubro de los televisores, hacía una consola llamada Twin Famicom, obviamente que utilizaba los cartuchos de Nintendo. Pero bueno, estas consolas no tuvieron el éxito que sí tuvo Nintendo con su NES y Sega con su Master System, por lo cual son hoy objeto preciado en los coleccionistas y en los que tratamos de coleccionar algunas consolas cuando podemos comprarlas, en ferias o bueno, en otro mundillo. Pero bueno, ya vamos a ir metiéndonos de lleno en realidad en la batalla gloriosa del catálogo de Nintendo y de Sega porque son muchos títulos y realmente es fascinante lo que sucedió en el mundo de los 8 bits. Así que vamos a ver eso. En esta segunda parte sobre la tercera generación de consolas vamos a hablar de los muchos, diría, innumerables títulos tanto de Nintendo como de Sega que quedarían impregnados en la memoria de los verdaderos amantes del mundo de los videojuegos. Sin embargo, creo que inevitablemente debemos nombrar a los más representativos porque no terminaríamos nunca. En este paseo voy a ir nombrando, como digo, títulos de Sega y títulos de Nintendo que de alguna manera hincaron hondo en el colmillo de los jugadores para marcar el camino a sus sucesores, quienes a su vez irían marcando el destino hasta recomponer la industria y entregar la hermosa batalla entre tantos y tantos videojuegos inolvidables. Antes de empezar, quiero agradecer a todos los amigos y también fans de Anacrogames que colaboraron dejando sus títulos imprescindibles de los 8 bits. Del lado de Nintendo y su Famicom, NES, hay que destacar ciertos lanzamientos que llegaron para romper todos los esquemas y potenciar los diferentes apartados técnicos, así como los géneros que aún no estaban bien definidos. La propia Nintendo supo sacar provecho de sus creaciones, como en el caso de Donkey Kong, icono emblemático del señor Shigeru Miyamoto, que ya tenía 3 lanzamientos para los arcades y sus adaptaciones a Game Boy, y que trasladaba el éxito del gorila a la consola hogareña. El enemigo de Shuntman lo era todo, pero Shuntman se revelaría, engordaría, se dejaría el bigote largo, se cambiaría el nombre a Mario Mario, porque el fontanero se apellida Mario y el pobre Luigi y su lánguido hermano se tiene que bancar llevar el apellido del nombre de su hermano, Mario Mario, Luigi Mario, Mario Bros. Un título que revolucionaría el mundo de los videojuegos de plataformas tal y como lo conocemos, principalmente cuando del oficio de plomero matatortugas embarca en la ambiciosa misión de rescatar blondas princesas en mundos repletos de hongos alucinógenos dominados por Bowser, un reptil mutante rey de los Koopas. Con Super Mario Bros. se establece el género de los juegos de plataformas y comienza el éxito de Nintendo en esta batalla videojueguí. La saga de Mario no se detiene y Nintendo se anima a todo para conquistar el terreno de los 8 bits. Deberíamos hacer un especial quizás con los juegos de Mario o al menos con los juegos de Mario en NES, o al menos un especial de quizás el mejor juego de Mario en NES, es decir, el mejor juego de plataformas, digo Super Mario Bros. 3. Sí, Super Mario remontando vuelo a un mundo inmenso de pura magia y viciosa felicidad que gráficamente tocó el techo de la consola de Nintendo y solo fue superable por la cabeza que tuvo el Jorge Miyamoto y el gran Hiroshi Yamauchi para ubicar a la compañía en el lugar que necesitaba en esta batalla de las consolas de la tercera generación. Los caballitos de batalla de la gran N como desarrolladora son varios y todos importantes porque cada uno de estos juegos comenzarían aquí su andadura, que hasta el día de hoy, más de 30 años después, siguen dando entregas, secuelas, hijos y nietos. Entre estos títulos no podemos dejar de nombrar en NES al menos a The Legend of Zelda, Punch Out, Metroid, Kirby's Adventure, Fire Emblem o Wario no Mori y Yoshi no Cookie del lado de Famicom. Esto sin nombrar todos los juegos de Nintendo que no salieron de Japonlandia. Pero el catálogo de NES Famicom es gigante en todo sentido y gran parte de su éxito se ve a las desarrolladoras, las third parties que realizaron juegos para la consola. Tratando de poner algunos de los títulos indispensables de estas desarrolladoras, no podemos tampoco dejar de nombrar a Konami, el beat-en-up y toda la saga de las tortugas adolescentes, mutantes, ninjas o choviteras. Castlevania, sobre todo Castlevania III, Dracula Cures, año 1989 la familia Belmont en su lucha contra Drácula y la vuelta al género de acción y aventuras, tras un coqueteo con el género de los RPGs en la segunda entrega. Konami, el rol de las plataformas y su emblema en Japón, Gambari Goemon Karakuri Dochu, Gambari Goemon 2, Gambari Goemon Gaiden, Gambari Goemon Gaiden 2. Konami y el primogénito Hideo Kojima, Metal Gear, aquel viejo juego raro de infiltración que primeramente había sido lanzado en MSX2 y posteriormente convertido a los 8 bits de Nintendo. Llegaba para quedarse de la mente de los viciosos gamers de la época y el resto de la historia de este juego es harto conocida. A propósito de Metal Gear, el pasado 7 de julio cumplió 27 añitos. Konami también nos supo entregar juegos tan jugados y conocidos como el genial Contra, Juegazo para dos jugadores, y aquel Circus Charlie que tantos cartuchos ocupó en sus clones de Family Game. Y si hablamos de acción, plataformas y frenesí, tenemos que hablar de Capcom y la criatura de Inafune, Rockman o Mega Man, una jugabilidad endiablada para una de las sagas más grandiosas del mundo de los videojuegos. Mighty Final Fight, Guy, Cody y Hagar versión Super Deformed, las dos entregas de Chip and Dale, Rescued Ranger, Bomberman, Feliz de Katz, Kung Fu Master o Spartan de Irem, el mítico Snow Bros de Tobland que tuvo innumerables versiones, no hay que dejar pasar los doble tragos de Technos y toda la saga, la hermosa saga de Kunio Kun, también de la gente de Technos Japan Corporation, juegos que conocimos por estas tierras gracias a las primeras apariciones del personaje en Family Game, bajo el nombre de Goal 3. Y si de fútbol hablamos, no podemos no nombrar a Tetmo Cup Football Game, es decir, Captain Sudbasa, que tuvo dos entregas muy queridas para NES. De Taito también tenemos Legend of Cage o Keino Dead Detsu, uno de esos juegos que nos cansamos de jugar en nuestra consola de 8 bits. No podemos no olvidarnos tampoco de las tres entregas de Nintendo de la saga Ninja Gaiden de Taito. Y las figuritas difíciles y muy caras de conseguir hoy en día, como Little Samson de la gente de Takeru. También tenemos juegos como Batman, el videojuego de Zunsoft, que tenía sus diferencias con la peli pero que fue muy bien recibido, y el posterior Dynamite Batman, conocido por todos como Batman Return of the Shocker. Nuevamente de Zunsoft, con unos sprites grandiosos para la época y unas BGM súper adictivas. Geek Meek, otro de Zunsoft, una especie de Kirby verde hiper adictivo con una historia bastante particular y una banda sonora inmejorable. La saga Adventure Island 3, el Ice Climber, el Excite Bike con su editor de niveles, o juegos tan geniales como Mad Kids, Bucky O'Hara, Darwin Duck y por supuesto DuckTales. Como les decía, son muchísimos títulos indispensables los de la consola de Nintendo, tanto que no terminaríamos nunca, por lo que voy a pasar ahora a los títulos de su contrapartida, Sega y Master System, o conocida también en sus tierras niponas como Sega Mark III. Esta consola de Sega también dispone de títulos emblemáticos y muy recordados por aquellos que tuvieron la consola. Títulos muy importantes como los que protagonizó Alex Kidd, una de las primeras mascotas de Sega antes de la llegada de Sonic. Alex Kidd tuvo al menos cinco títulos para Master System, de los cuales Alex Kidd in Miracle War es uno de los más reconocidos. El Castle of Illusion de Mega Drive también tuvo su adaptación a los 8 bits con un juego homónimo muy muy bueno y muy muy particular, que recomiendo que lo jueguen si tienen oportunidad. Y además, el Mickey de 8 bits también tuvo su Land of Illusion, otro juegazo de la consola. Por supuesto que Sonic llevó el éxito también a la hermana mayor de Mega Drive con cinco títulos. Todos bastante diferentes a los que jugamos en los 16 bits, pero la mayoría buenos títulos. El género de los shoot'n'ups, o género de matamarcianos, es decir, juegos de naves, tuvo un título importantísimo, el R-Tide, de la gente de Irem, que es un claro exponente de este tipo de juegos que llegaban para quedarse y ofrecernos una jugabilidad endiablada y maravillosa. En la consola también pudo jugarse a varias sagas como la del genial Wonderboy, en su versión Monster, por ejemplo, el Wonderboy in Monster War, y otras sagas como las del Fantasy Zone, juegos como Nisha Gaiden, difícil y con una banda sonora genial, el rol de Ys, de Vanished Homemen, la adaptación del Dinah Midheidi, no hay que olvidarse tampoco de juegos como Star Wars, Goals and Ghosts, el adictivo California Games, y cómo olvidar el buble-boble de Taito, o el juego de Kiwi, de New Zealand Story. Y por supuesto, para ir cerrando ya, este informe, que lamentablemente, por falta de tiempo tengo que abreviar, quiero nombrar al épico Golden Axe, que si bien no fue el mejor port del juego, tenerlo en los 8 bits de SEGA, sí que garpaba.